Dirigentes de la compañía Guoaquimóvil Taxi Ejecutivo se refieren a un reciente suceso. El licenciado Tadeo Jumbo en resumen de lo que fue ese acontecimiento. Se llevó a cabo una programación deportiva, una programación cómica para los hijos de los nacionistas, un baile. Y la premiación a los participantes en el parangular de procedimiento. Y gracias a Dios, todo muy bien. Estamos muy contentos por aquello. Ya se hizo el cambio de administradores, donde el actual gerente es el doctor Carlos Zarango y el actual presidente es el señor Darwin Astudillo. Son los dos compañeros que estarán al frente de nuestra compañía Taxi Ejecutivo y Guoaquimóvil S.A. Son compañeros que pertenecen a nuestra compañía. Buscaron ser administradores y yo pienso que van a hacer un trabajo muy efectivo. Y nosotros estaremos ahí para apoyarlos en todo lo que se pueda. Nosotros creemos en la capacitación y eso será una constante. Vamos a sugerir eso. De hecho ya queda programada una capacitación para los compañeros. A fin de que moderemos nuestra atención y a través de esa capacitación pues dar un mejor servicio a nuestros usuarios. Mientras que el doctor Carlos Zarango se refiere que asume una responsabilidad ser el nuevo gerente de esta digna empresa. Gracias a la oportunidad de los compañeros accionistas quienes forman la junta general previa convocatoria pues se hizo las elecciones correspondientes y en la actualidad asigno el cargo de gerente general de la compañía Guoaquimóvil S.A. ¿Cuál es el desafío más solidario para este periodo? Uno de los desafíos primordiales es tratar de que la empresa siga surgiendo y creciendo como tal y en beneficio de todos sus adorciados y sobre todo de aquellas personas que se benefician de nuestro servicio. Desde la sede institucional de Guoaquimóvil, TV Oro Noticias.